Más de ti, es todo lo que necesito Más de ti, yo quiero Jesús Nada más podrá llenar los corazones Más de ti, yo quiero Jesús Porque bueno es Dios, grande es su amor Bueno es nuestro Dios, por siempre Yo lo gritaré con todo mi ser Bueno es nuestro Dios, por siempre Más de ti, es todo lo que necesito Más de ti, yo quiero Jesús Nada más podrá llenar los corazones Más de ti, yo quiero Jesús Porque bueno es Dios, grande es su amor Bueno es nuestro Dios, por siempre Yo lo gritaré con todo mi ser Bueno es nuestro Dios, por siempre Porque bueno es Dios, grande es su amor Bueno es nuestro Dios, por siempre Yo lo gritaré con todo mi ser Bueno es nuestro Dios, por siempre Bueno es nuestro Dios, por siempre Yo lo gritaré con todo mi ser Yo lo gritaré con todo mi ser Bueno es nuestro Dios, por siempre Yo lo gritaré con todo mi ser Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os subiré Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón ¡Oh, oh, 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 oh! Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus mayos caminos Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más y más Más de ti Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más y más